No emigres a España es lo que vas a escuchar de muchísimas personas que lamentablemente no lo lograron. A mí me encanta este país y lo recomiendo porque las reglas del juego están claras. Si tú quieres emprender, tienes posibilidades, por supuesto, debes tener una residencia formal para ser autónomo. Así es que se empieza con la figura de autónomo y te quiero dar unas consideraciones importantes que a mí me sirvieron cuando empecé mi negocio. Primera regla es la cuota. Tienes que pagarla mensualmente a la Seguridad Social y tiene un costo de 75.37. Esto es una tarifa reducida por dos años, más el gasto del gestor que son 80 euros aproximadamente. Número dos, tienes que tener en cuenta el IVA. En España es el 21% por los productos y servicios aproximadamente. Ejemplo, si tu producto o servicio cuesta 50 euros y le agregas el 21% del IVA, va a terminar costando 60.5. Este incremento son 10.5. Pues bueno, eso hay que guardarlo porque no es tuyo. Eso hay que declararlo a la hacienda porque ahora viene el punto número 3, que es donde hay que tener más cuidado, que es IRPF. Es el 21% de tu beneficio que también hay que declararlo. Ejemplo, esos 50 euros tienes que restarle 21%. Aproximadamente son igualmente 10.5 que tienes que declararlo a hacienda cada tres meses. Y en total te van a quedar 39.5 de ese producto o servicio que estás negociando. Esto tienes que declararlo cada tres meses. Tanto el IVA como el IRPF va a tener una declaración trimestral. De esto hay que tener muchísima atención y tener la educación financiera correspondiente. Porque los impuestos no son tuyos, son del Estado, son las reglas. Hay que asumirla y guardar lo que se tiene que guardar para evitar algún inconveniente. Tener una educación financiera correcta es la clave, es vital para que tu negocio prospere. Emprender no es para todo el mundo, eso estamos claros. Si tienes la actitud y puedes generar la confianza para que esa persona adquiera tu producto o tu servicio, vas a triunfar. Las reglas están claras. Si llegaste hasta aquí, te pido por favor, te suscribas, me le regales un like a este video, lo comentes y si puedes lo compartes porque a otra persona le puede interesar. Este video fue gracias a tus amigos de viaje, la agencia de viaje que puede hacer tu plan de forma efectiva y segura. Estamos en Madrid, España. Gracias. Gracias. Gracias.